Bienvenidos a la cuenta Backspacer Games No me hace un error, me voy a atacar Voy a hablar antiguamente como un game Le surge el Simulator La versión que hice de prueba fue esta Que no que la mostré como un game Así que ahora vamos a hablar de nuevo A ver si espero mi antiguo record que es una D Que va a ser el trasplante de corazón Perfecto Ven aquí Ven aquí amiga mía Porque eres una perra desgraciada Y me odias Ah listo Como que no Ya listo Ay pero ahora te quedas por la mesa No 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 Cuidado Cuidado Tienes la llena mano Ya listo Un pico de sinais Pasito A ver esta barra de pizza Bien la pizza cerdo No Casi Casi un bambu eh Perfecto Tienes la barra de pizza ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!